Si me preguntas, no me arrepiento De haber abierto todos mis sentimientos Si me preguntas, no me arrepiento De haberte dado un poco de mi tiempo Me gustaría que algún día tú me digas Qué sentías cuando estabas en el mar Mirando luces entre vueltas Con sonrisas sin respuestas Tratando de ocultar Mis sentimientos por ti Algo que no quise sentir Cómo dejarle querer Alguien que quise sin querer Mis sentimientos por ti Algo que no quise sentir Música Música Si me preguntas, no me arrepiento De imaginar que eras tú mi complemento Si me preguntas, no me arrepiento De pensar que juntos éramos el viento Me gustaría que algún día tú me digas Qué sentías cuando estabas en el mar Mirando luces entre vueltas Con sonrisas sin respuestas Que estás tratando de ocultar Dime si sientes algo O soy yo Imaginando Otra vez Que ocultas algo Por mí Por mí Por mí Por mí Dime lo que estás pensando ¿Por qué te estás tardando? Ya te hice una canción Y aún no logras entender Que tus ojos voy soñando La gente está juzgando Bésame más rápido Ya van a desaparecer Mis sentimientos por ti Algo que no quise sentir Cómo dejar de querer Alguien que quise sin querer Mis sentimientos por ti Algo que no quise sentir No.